8 y 18 de la mañana. Vamos a ver cómo está la realidad de los hospitales en Provincia de Buenos Aires. Juan Riera es el director provincial de hospitales. ¿Qué tal, Riera? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Mari. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿cómo está la ocupación? Hay muchas cifras y no todas igual respecto a qué está pasando con la ocupación de las camas de terapia intensiva. Bueno, la provincia tiene una distribución diferente de acuerdo a la zona geográfica. Lo más demandado, lo más, digamos, con mayor ocupación es el Corurbano y la Plata y Gran Plata. La provincia de Buenos Aires en general tiene un 61% de ocupación de camas de terapia intensiva y el Corurbano está en un 66% juntamente con la Plata y Gran Plata, que son los lugares que en estos últimos días se vieron más demandados por el incremento de casos. Lo que estamos viendo es que la curva asciende de manera muy rápida, de manera más rápida que en la primera ola. Ahora, perdón, ¿el 66% del sistema público y privado o estamos hablando del sistema público solamente? Sistema público, camas provinciales. Son las camas de los asientos de hospitales que dependen del Ministerio de Salud de la Provincia. Pero si sumamos municipales y privados, estamos hablando así, al final, tal vez levemente menor. 62% del AMBA, por lo menos, creo que sistema público y privado. Si sumas privado, exactamente. Es levemente menor porque vos incluís camas municipales, porque hay 235 hospitales municipales, son más chicos, pero tienen camas de terapia y es privado. Ahora, lo que está pasando, creo, ¿no? O sea, suben más rápido los casos. Es una proyección mucho más veloz que la del año pasado. Pero a la vez también, el año pasado, mientras hubo cuarentena y circulaba muy poco el coronavirus, ellos se fueron como vaciando las camas de terapia intensiva de otras dolencias, ¿no? O sea, hubo menos accidentes viales, se reprogramaron con tiempo, no se hacían más que emergencias, etcétera, etcétera. Ahora, viene este brote con la ocupación de camas de terapia intensiva a niveles ya más habituales. Claro, que la gente había dejado de consultar por temas que no fuesen de coronavirus. Ahora la gente volvió a hacer consultas, a hacer tratamientos habituales, digamos. Sí, sí, que eso que has dejado de consultar por otros temas también es una complicación. Hoy por hoy estamos viendo todos los retrasos en diagnósticos y en patologías que debieron haber sido asistidas. También ahora demandan, tal vez, por un avance de esta situación. Pero lo que vos decís es absolutamente cierto. Hoy tenemos los hospitales que tienen una ocupación de terapia intensiva con un porcentaje importante de patología habitual a la cama de terapia y de específico acá. No es solamente para coronavirus, sino para cualquier patología crítica que requiera transporte de terapia. Así que, en ese sentido, como que dificulta un poco más la asociación. Para eso tenemos el sistema integrado de emergencias que nos permite derivar pacientes de una terapia a otra y desconstruir un porcentaje para que todos los hospitales tengan la posibilidad de absorberse. Pero esto, como decía, digamos, del aumento de los casos, la circulación de las personas, nos preocupa muchísimo porque se está aumentando de manera muy rápida. Claro, claro. Estamos hablando con Juan Riera, que es director de hospitales de la provincia de Buenos Aires. Tema de la cepa de Manaos, que es otro de los factores que puede acelerar, digamos, estas nuevas cepas más contagiosas, puede hacer que la curva se multiplique todavía más rápido. ¿Qué está, la han detectado con circulación comunitaria allá en la provincia? Hemos detectado la cepa, pero el incremento no es a expensas de la cepa de Manaos. El incremento es a expensas de la cepa que nosotros tenemos en circulación en nuestra provincia. Pero sí nos preocupa por esas características que vos mencionas, una cepa que tiene alta contagiosidad y eso dificultaría también mucho en referencia al incremento de los casos. Claro. Y una consulta que me llamó la atención, el otro día mirábamos, salió la cantidad de gente que se anotó en las carreras de la Universidad de Buenos Aires al ciclo básico. Y la carrera más demandada es la de medicina. Y tengo entendido que está pasando lo mismo que tienen récord de inscripción para enfermería en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, nosotros hemos abierto las tecnicaturas y las escuelas de formación en enfermería. Y la verdad es que la demanda es muy importante. Y medicina también. Hay, digamos, por parte de los chicos mucha, digamos, elección de medicina. Y entiendo que tiene que ver con esta situación que está muy bien. Es notable, ¿no? Porque es un momento donde los médicos no necesariamente la pasan bien, ni mucho menos un sector muy bien remunerado. Y así todo vemos crecer a medicina notablemente. Enfermería suele ser en muchas familias como la primera, ¿no? El primer terciario al que se accede. Sí, pero yo creo que en ambas situaciones tiene que ver la vocación de servicio a la solidaridad. Sí, claro, no, no, no. Claro, sí, por supuesto. No, bueno, pero me parece que el tema del coronavirus y la pandemia justo en cuestión eso. La medicina estaba muy atravesada por el mercado, la medicina por la mercantilización. Y hoy los sistemas de salud están en cuestionamiento respecto de una enfermedad que, digamos, no estaba prevista. De que ponen en jaque a los sistemas de salud en virtud de su complejidad, que no pudieron dar cuenta de eso. Lo mismo pasa con los trabajadores. La idea de poder formarse para ayudar al otro, para poder contener, para poder, digamos, asistir a otro ciudadano. Me parece que opera mucho en la vocación de una elección de vida. Y así que me parece que en ese sentido el coronavirus nos interpeló a todos. Bueno, y mayoritariamente mujeres. Es un sector cada vez más, ¿no?, predominantemente mujeres. Sí, la feminización de la medicina es un hecho. De hecho, la mayoría de nuestras residencias son mayoría mujeres. En especialidades, que no era habitual, cirugía, traumatología, son ocupadas por profesionales mujeres. Y, bueno, en ese sentido también la elección del trabajo tiene que ver con las expectativas de las mujeres, que no siempre es la económica. Muchas veces tienen que ver con las condiciones de trabajo, el trabajo en el Estado. Es fundamentalmente la estar leyendo mucho trabajar en el Estado en virtud del trabajo que está llevando adelante con políticas sanitarias. Bien. Juan Riera, director provincial de hospitales en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias y buen día. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. 62% de ocupación en las camas de terapia intensiva. Eso es una luz roja de mucha advertencia respecto de la velocidad a la cual se están llenando las camas de terapia intensiva. Eso es una luz roja de mucha advertencia respecto de la velocidad a la cual se están llenando las camas de terapia intensivas.